La política pública de emprendimiento fue analizada en el Senado de la República en un foro que contó con la participación de jóvenes emprendedores. Ver el emprendimiento como un sector importante que jalona la economía, pidió el senador Juan Manuel Galán durante el foro Emprendedores y su impacto territorial. El emprendimiento es muy importante que se ha visto en Colombia con un ambiente favorable, es decir, que apoyemos a los emprendedores a sacar adelante su idea. Asistentes al foro aseguran que son varias las talanqueras a las que se ven enfrentados quienes quieren hacer empresa. Porque siempre hemos dicho que el Estado es el socio de todos los emprendedores y empresarios, pero en este momento no está siendo un buen socio. Esperamos que realmente se generen grandes cambios y grandes ayudas para nuestros emprendedores. Y esto demuestra que tenemos que apoyar esa política microeconómica, tenemos que apoyar a los emprendedores con mayor decisión. Las sugerencias de los emprendedores, aseguró el senador Galán, servirán para presentar un proyecto de ley que favorezca el emprendimiento en Colombia. Y que vamos a buscar que sea pertinente en los territorios, generando alianzas entre academia, empresa y Estado. El foro será replicado en varias ciudades del país para escuchar las inquietudes de los emprendedores.